¡Hola! La imagen y vamos a seleccionar, bueno no hay que seleccionar, de hecho nos vamos a deshacer de la imagen de ayuda. ¿Por qué? Porque ya no la necesitamos, mayormente hemos hecho lo que necesitábamos hacer con la imagen, ya tenemos digamos las indicaciones más importantes de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, hoy les repito, terminamos con el cielo, empezamos y terminamos con el cielo y lo último va a ser digamos retocar esta parte de la montaña sin hierba, porque si yo, tal y como les dije yo cuando trabajamos esta parte, pues hay que revisitarla definitivamente, de eso a mí no me cabe la menor duda. Vamos a ver, si mal no recuerdo, sí, es esto, ¿cierto? Sí, aquí. Bien, vamos a añadir una capa encima de esta y vamos a ponerle cielo y nubes. Y voilà. Bien, lo primero, vea, perdón, acá, si quitamos esto no afectamos nada más, así que de las primeras cosas que quiero hacer es venirme acá y seleccionar. Vamos a añadir, ¿sí? Vea, me vengo acá a esta herramienta de degradado, selecciono este botón y ahora doy clic donde dice Add. ¿Por qué? Porque me interesa, y aquí están las dos flechitas, me interesa que el color que yo voy a trabajar sea, empecemos aquí, ¿sí? Y vamos a terminar, ok, y vamos a ir ahora a este color, selecciono acá y voy a seleccionar un color un poquito más saturado. ¿Por qué? Porque sí, porque es como que lo que más se antoja en estos momentos. Sí, digo, ¿qué más quiere que le diga? Si no eso, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer, vamos a seleccionar acá, acá y acá, es decir, las nubes. Y vamos a hacer Control-Shift-I para seleccionar el lado contrario. Sí, 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 sí. Recuerde, Control-Shift-I para hacer la selección contraria. ¿Por qué? Porque no me interesa tocar demasiado las nubes. Tal vez vamos a empezar más o menos por acá. Ahí, exacto. Esa era la tonalidad que buscaba. Ahora, Control-Shift-A para deseleccionar todo. Y ahí estamos, ¿cierto? Eso es lo primero que yo quería hacer con el cielo. ¿De acuerdo? ¿Sabe qué? De hecho, de hecho, vamos a hacerlo un poquito menos. Que se note menos, digamos, esta tonalidad clara. Todavía menos. Un poquito más. Ups. Recto, muchacho. Recto. Ahí, ahí. Hoy sí, hoy sí. Eso es lo que quiero. Ahora, voy a hacer de nuevo Control-Shift-I para seleccionar las nubes, porque voy a trabajar exclusivamente con las nubes. No me queda más que hacer con respecto al cielo. Y voy a trabajar con, posiblemente, mi brocha favorita, que es la del carboncillo. Vamos al color. Y vamos a trabajar, obviamente, como usted se imaginará, exclusivamente en la escala de grises. Así que, vamos a hacer una nueva capa. No. Porque ya tenemos seleccionado solo lo que necesitamos. Así que, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a seleccionar la parte más oscura de la nube. Vamos a trabajar, quiero decir, en las partes más oscuras de las nubes. Van a ser la... Digamos... La parte que vamos a ver medio nublada. Que va a ser la parte de abajo. Por supuesto. Obviamente. Ahora, la ventaja de tener seleccionado ahorita esto, como se dará cuenta que no importa lo que yo haga, no me voy a salir de esa selección. ¿Ya? Así que, también, una de las cosas importantes es... ¿Sabe que la tinta sirve, entre otras cosas, además de para la delimitación? Le recuerdo, la tinta... La tinta... No necesariamente tiene que estar por todos lados. ¿Ya? Ni siquiera en los cómics. Ni siquiera en los cómics hay tinta por todos lados. La tinta es el delimitador. Pero no es como que una obligación el tenerla por todos lados. Bien. ¿Sabe que viéndolo bien? Vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer la segunda parte, que es una parte un poquito más clara. Pero, vamos a hacer todavía... Bueno, vamos a hacer... Porque tal vez exagere en cuanto a la... A la parte oscura. Pero también vamos a hacer una parte todavía más oscura. Que la vamos a hacer en la orillita de cada una de las nubes. Como ustedes se darán cuenta, pues este video va a ser bastante corto. Porque no quiero ir mucho más allá. Vamos a hacer, les repito, una parte todavía más oscura. Aquí en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo. De hecho, pues prácticamente hemos llegado al final del video. Porque no hay mucho más en cuanto al cielo. Y hoy quería dedicarme exclusivamente al cielo. Para que en nuestro próximo video, que creería yo que va a ser el último, nos dediquemos exclusivamente al detalle de esta parte de abajo. De la parte rocosa, digamos, de nuestra montaña. Así que, pues nada. Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Vamos a ser todavía un poquito más oscuro. Quédese. Suscríbase. Es completamente gratis. Y estos tutoriales, pues bueno, para comenzar, se hacen créame usted con todo el cariño del mundo. Y con el objetivo de que, pues todos compartamos el conocimiento. Porque para un servidor no hay nada más importante que compartir el conocimiento. Se lo digo en serio. Si bien quiere seguirle en las redes sociales, pues nada. Las direcciones están aquí abajito en la descripción del video junto con mi dirección de Patreon. Por si usted se quiere convertir en uno de mis benefactores, amadísimos benefactores. En serio. Se lo digo muy, muy, muy en serio. A quien ya es mi benefactor, pues gracias. De verdad. Y, pues nada. Si usted quiere convertirse en uno de mis benefactores estrella, pues nada. Lléguese ahí a Patreon y escoja, digamos. Voy a ser más pequeña esta brocha. Escoja el tier que más se acomode a sus necesidades. Ya. En estos momentos hay dos tiers nada más. Bueno, hay tres, perdón. De un dólar. Que, pues. Como, como dicen por ahí. Y esto es muy en serio. Cada dólar cuenta. Hay de tres dólares en los que usted se lleva las versiones en alta definición de mi cómic para adultos. Para adultos. Ojo. Se lo anticipo. Sorpresas desagradables. Nasty Heroes es el nombre del cómic. En este momento llevamos dos batches de siete páginas cada uno. Entonces usted se lleva la... Por tres dólares mensuales. Usted se lleva las versiones de alta definición. Y por diez dólares mensuales. Usted se lleva todo lo anterior. Más los archivos originales.kra de cada una de las páginas. No le digo más. También, finalmente, pues si a ustedes les gusta leer, le dejo el link de compra a mi libro Cuentos desde el Desempleo. Voy a hacer Control Shift S para... Control Shift A, perdón. Para deseleccionarlo todo. Y ahora Control Shift S para que pueda yo grabarlo con el número de versión que le corresponde. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces. Larga vida al software libre.